Bueno Juan, después del empate frente al Betis Deportivo imagino ya que con la mente totalmente cambiada pensando ya en ese trascendental partido frente al Conil del próximo domingo Sí, se olvida ya el partido anterior y desde que termina empezamos ya a trabajar para Conil un rival que viene en buena dinámica y que tenemos que ir para allá por los tres puntos yo sé que la afición va a ir hasta con nosotros es cerquita y la afición nos va a acompañar nos va a arropar como el anterior domingo y estoy convencido de que vamos allá por los tres puntos y lo vamos a conseguir Después de dos empates habrá ganas también de saborear una nueva victoria para intentar por lo menos, o si no alcanzar por lo menos acercaros mucho más aún a esa zona de playoff Sí, ese es el objetivo y nosotros luchamos todos los partidos para sacar los tres puntos y claro, venimos de dos empates creo que el otro día debimos de haber vencido por ocasiones y por ser mejores y claro, muchas ganas de conseguir los tres puntos que son muy necesarios para nosotros Quizás sea uno de los peores momentos para visitar al Conil un equipo que no empezó bien la temporada pero que con el paso de las jornadas ha ido aumentando posiciones en la clasificación con jugadores también de este equipo del Jerez Deportivo y que irá con muchas ganas a por los tres puntos ante uno de también los favoritos a estar en esa zona alta de la clasificación Así es, tú lo has dicho equipo que empieza mal equipo que va en línea ascendente equipo que creo que lleva, no sé, tres partidos sin perder ahora mismo estarán con la moral muy arriba y también tiene la hándica de que algunos jugadores jugaban aquí el año pasado y por eso estarán muy motivados pero bueno, nosotros nos tenemos que motivar nosotros mismos que nos ayuda la afición es hacer una buena semana de entrenamiento y nada, vuelvo a repetir que iremos por los tres puntos y lo vamos a conseguir Quizás el campo es lo que más va a condicionar el partido un campo de estrechas dimensiones donde el Jerez no va a poder desplegar su juego habitual y donde va a haber que recurrir a otro tipo de juego como el juego directo y intentar cazar también alguna balón parado que va a ser también muy importante Sí, bueno, en tercera tenemos que estar preparados para adaptarnos en cualquier tipo de terreno de juego sin ni más lejos la juventud no está en óptimo vamos, que no está bien para desplegar nuestro juego y el otro día sí, es verdad que se vio un fútbol bonito y por qué no hacerlo allí en Conía aunque sea de césped sintético nosotros estamos capacitados y capacitados para adaptarnos a cualquier tipo de terreno de juego y así lo haremos